Soy Román Zunínez García, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleros del Estado de Guerrero Sistema. Secretario, en cuanto a la reunión que tuvieron hace unos días recientemente con el Gobernador Ángel Aguirre, ¿qué temas se tocaron? No ha habido varias reuniones. Desde el 26 de noviembre que emplazamos a huelga al Colegio de Bachilleros para estallar el 1 de febrero, hemos venido haciendo una gestión a nivel federal y a nivel estatal. Hemos ido tres veces a México, dos a la Secretaría de Educación Pública, una a la Secretaría de Hacienda para buscar recursos para que llegaran al Colegio de Bachilleros del Estado de Guerrero. La semana pasada tuvimos una reunión en concreto ya con el Gobernador. Estuvo la Secretaría de Educación, el Subsecretario de Educación Media Superior y el Director General, donde se lograron acuerdos que hoy los vimos reflejados ya en recursos para los trabajadores. Hoy, 28 de enero, a las 2 de la tarde nos entregaron un recurso para los trabajadores, para todos los trabajadores, queremos destacar que hay un importante avance en los planteles por cooperación. Se logró un recurso que a partir del 1 de febrero ya nada más va a haber planteles por nombre, es decir, planteles por cooperación y el SAP, Educación Media Superior. Porque todos los trabajadores ya están nivelados, tanto en salario como en prestaciones, y también logramos las prestaciones semestrales y anuales como la eficiencia académica, el estímulo por antigüedad y los días económicos no disfrutamos. Esto lo van a gozar los trabajadores. Va a haber un bono especial, bono de la nivelación salarial que le llamamos para los planteles por cooperación, pero se estarán pagando en la segunda de febrero. Un bono de 3 mil pesos para todos los trabajadores, para los directores, para los trabajadores administrativos y para los docentes. De manera general se va a respetar ese apoyo. También en la primera de enero nos hicieron un descuento superior del impuesto y en la primera de febrero nos hacen este descuento indebido del ICR. Pues ha habido lo más importante, hay un tema todavía ahí que está pendiente, la cuestión de la nivel de salarial estatal, se siguen haciendo gestión para que los recursos lleguen a bachilleros. Y bueno, el estallamiento que está programado para el primero de febrero, ahorita hay una comisión trabajando en Chimpancingo que nos permita concurrar mañana ante la Junta Local de Consideración y ahí traje mañana a las dos de la tarde, nos permita concurrar ya porque hay un incremento de toques salarial del 3.5 mil por ciento, pero también como tenemos revisión en prestaciones, hay un aumento considerable en las prestaciones. Ahí teníamos pendiente compañeros que se estaban jubilando y se estaban retirando, no se les podía pagar, hay ocho casos, nueve casos que van a salir, que van a salir su pago ya próximamente. Y bueno, pues ha habido un avance considerable de prestaciones de los trabajadores en general. ¿Alrededor de cuántos planteles por cooperación existen en el Estado de Guerrero? Tenemos 41 planteles por cooperación. ¿En qué condiciones se encuentran? Bueno, apenas quiero comentar que a partir de este ciclo escolar, cuatro planteles se han oficializado como Tepetixla, Giesla, Agua Caliente y Salpaz-Lagua. Entonces ya disminuyó esa cantidad, pero el pago todavía no se ve reflejado en los goceos de los trabajadores. Entonces la acción que estamos haciendo es en beneficio de todos los trabajadores. Hay un recurso también para los compañeros administrativos, un recurso importante que nos van a dar en dos partes. Hoy nos dieron el 50% y el 28 de febrero nos estarían dando el otro 50% para disponer ya de esta bolsa y repartirlo a todos los trabajadores administrativos. ¿Cuántos más de qué hay inocentes y directores? Son alrededor de 3 mil trabajadores, todos con directores, administrativos, docentes. Pero en el Subcovalle nosotros asignamos a 1.800 trabajadores. Que ya están listos, porque todavía no hemos estado, hasta que estemos en la junta local y firmamos el convenio, hasta ese momento se colpura totalmente la vuelta. Pero si hay avances considerables.